Tiendas de campaña con desesperados haitianos en vez de turistas en este balneario colombiano. Necoclí ya no es el mismo, porque ya es una parada más para quienes caminan hacia el norte. La ruta más corta de aquí a Panamá es en barco, pero el gobierno parameño solo permite 500 cruces al día. Eso crea más problemas. Aquí en Florida, su gobernador está demandando judicialmente al gobierno federal por su política migratoria. Y aquí en Texas, su gobernador está asignando 2 millones de dólares adicionales para reforzar sus fronteras y no dejar entrar a todos los que ya les mostramos en el Caribe y que vienen en el camino. Toda esta gente en ruta a Estados Unidos está causando una lluvia de protestas republicanas. Además de los senadores republicanos, las protestas más fuertes salieron de 10 gobernadores desde la frontera con México. Ese mismo grupo de gobernadores republicanos le enviaron esta carta al presidente desde hace semanas pidiéndole una reunión pública acerca de inmigración en la Casa Blanca o en la misma frontera. Pero Joe Biden no es un niño chiquito, entonces no va a aceptar una reunión en la que sería solamente para hablar de todo lo que él no ha hecho en inmigración. Y el problema, sin embargo, tiene muchas aristas porque ahora los demócratas también están descontentos por la forma en la que el presidente ha manejado la situación. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.